En la Villa va el peñero caminando en la Villa va Llegó el momento que estabas esperando A partir de este momento podrás ver los mejores videos musicales 100% pedidos por vos Todos los mejores artistas del barrio Padre Carlos Mujica En un solo ranking Sugerido de la semana Y si cae la luz Nos alumbra toda la luna llena Yo te paso a buscar Esta noche yo te haré ver las estrellas Y si cae la luz Tú sabes que yo llego con la actitud Se acabó tu tiempo de condena No me esperes que yo te espero afuera Y si se apaga la luz Prendemos nosotros Yo te quiero a ti No quiero el corazón roto No me digas nada Que ya estoy muy loco Espero que vengas y fumemos un robo Y dice ma Tú avisas ma Tú me llamas Y te paso a buscar No te escondas ma Aprovechas ma La oportunidad Y dice ma Tú avisas ma Tú me llamas Y te paso a buscar No te escondas ma Aprovechas ma La oportunidad Una locura natural Será porque yo me dejé llevar No sé lo que habré hecho mal Así que te voy a fornicar Uh, caigo con la actitud No me digas que tú no yo se des cuenta Que ese bobo no dice lo que aparenta No se des cuenta Fornicemos toda la madrugada Si tú quieres somos algo sino nada Sé que me han pasado muchas pavadas Pero ya me siento que yo no te salgo Pero ya me siento tu cuento de hadas Y dice uh, 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 caigo con la actitud No me digas que tú no yo se des cuenta Ese bobo no dice lo que aparenta No dice lo que aparenta Y si cae la luz No alumbra toda la luna llena Yo te paso a buscar Esta noche yo te haré ver las estrellas Y si cae la luz Tú sabes que yo con la actitud Se acabó tu tiempo de condena No me esperes que yo te espero afuera L.I. L.E. 31 representando L.I. dice así Yeah Cold Pable Vota tus canciones favoritas al 11-6367-3730 Cómo quieren que no llore a la mitad Y me dice casi llorando Y me dice casi llorando Para lo mitad Isamelada Ca ido Ay, palomita, ay, manchurri, puzar Ay, palomita, ay, manchurri, puzar Guayo, sacchina, saccarajo, mamita, ama, huancan, quichón Al pasar por tu puertavidita se me acerca el angelito, carachito Y me dice papacito, papacito, como no voy a llorar yo, carachito Y al pasar por tu puertavidita se me acerca el angelito, carachito Y me dice papacito, papacito, como no voy a llorar yo, carachito ¿Cómo no voy a llorar yo, carachito? Cómo no voy a llorar yo sé mítico Cómo no voy a llorar yo sé mítico Sugerido de la semana Mientras duermo descanso Cuando despierto yo sigo soñando Mientras los pibes se están arruinando El besito de arriba me está pillando Las mienzas y la calle es distinto a la mambo Pero los ranchos lo estamos mezclando Ellos mezclando, las drogas son todo Que se ahogan en su propio mambo Sanación es mi reencarnación Benditación en una oración Bendito el templo que me acompañó El falso amigo me abandonó Real conmigo sé que tú Que no se pierdan, esa es mi misión La bolsa de este mundo me acompaña La pobreza de este mundo está Porque el puto gobierno no ayuda Una vergüenza es tu alito Consumen, tiran, fijan, verdades rudas Algunos madafajas se quitan toda la plata Mientras casacas sudan La verdad es que impactan Estos países atacan Mientras en África hay ayunas Se rompen el hombre Mientras a otro le cae de arriba A la neta camioneta Que este planeta sería mejor Si la gente que es muy hortiva Me respugna totalmente Ey, yeah Me respugna totalmente Me respugna totalmente El cambio del medio ambiente Qué pena que los ecosistemas se empenan Me reúne sin asco toda esta gente Entre todos los políticos y los funcionarios Que viven al pedo Y eso es mi licor que se la da de adversario Porque yo soy miserita Tenga fierro El gatillo fácil está El gatillo fácil está Pero ranchitos hay otras opciones En vez del pecado salir a robar Es un pecado de poder perdonar Es un pecado de poder perdonar El respeto no se pide, se gana con el respeto Yo no soy como en sus giles Carteles que son de gueto No están hablando de cacho Como si fuera el desierto Pero no me importa nada Esa gilada no es cierto Quieren ver sus superiores Pero son igual a restos Me pintan esa mentira para quedarse contento Está lo bueno y lo malo Y me dice lo correcto Yo tenía mi lado malo Pero ahora te soy honesto Hoy en día todo está caro Vale la pena morir por esto Lealtad a mis hermanos Es lo que hoy en día ofrezco Lo que yo hago no es en vano Por mis sueños yo me anochezco Yo me anochezco Positividad yo te emití Yo te recargo toda la energy Me dudo a mí mismo también así Lo bueno de la vida yo lo agradecí Por el arte de diablo yo no me influía Medio de los que fallan yo nunca fui Estar zapado en oro si hablas de mí ¿Qué onda perro? ¿Qué onda perro? Te reemocionaste por sacar un fierro Pensaste que tu corazón era de fierro Te comiste de onda ese encierro Pensaste confiar en tu compañero Cuando realidad era un traicionero Te encuentro madre llorando en tu entierro Tu vida te acudiré sobre todo negro La gente es muy idiota por eso yo la bardié No me rompa la pelota si yo no te ofendí Las cosas del pasado ya no tienen a que ver Los horroros son las cosas de por qué yo aprendí La gente mira rara Porque mi mente le dispara Como si vos me importaras Solo a mí me importa mi mamá Yo te tiro botas, esa no es la real pana Yo soy todos los segundos de los días de semana Uno soy que pierda, yo soy que pierda sin la fama Ninguno de esos giles a mi vida se compara Más de uno para ellos y sé que se callaran Porque desde hace mucho tiempo la he quitado Soy buena persona pero no me dejo bardear ¿Qué esperaban? Todo lo que escribimos es una inspiración Seguimos nuestro camino con una proyección Soy en cero mano, uno más del montón Todo lo que soy lo define hoy Soy de las personas de las que se esfuerzo Quizás son las cosas bien, no sé qué pasó Esta generación está generando misioneros Con una gran misión Yo reí, yo lloré Paso a paso me banqué Me calmé viviéndola Escuchando un poco de reggae Yo viví, así seguí Y la rabia la calmé Soy feliz gracias a lo frío Aunque me tiren la mala otra vez Yo reí, yo lloré Paso a paso me banqué Me calmé viviéndola Escuchando un poco de reggae Yo viví, así seguí Y la rabia la calmé Puesto número 20 Caminando por la calle solo es un día más Siempre escribando romance Por temor no me quiero enamorar Son muchos años que ya estoy soltero Pero la disfruto más Hoy ya no pienso en relaciones serias No quiero nunca más Y por eso te digo así Mami si quieres conmigo Yo te doy lo permitido Pero si buscas amor No tendrás mi cariño Mami si quieres conmigo Yo te doy lo permitido Pero si te enamoras pierdes Y eso no va conmigo Puesto número 19 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Puesto número 18! Está todo tranquilo En mi barrio querido Se escucha el sonido De los pueblos unidos Está todo tranquilo En mi barrio querido Se escucha el sonido De los pueblos unidos La casa detrás es mi suelo sagrado Sus esquinas me reflejan esos freestyle con mis hermanos Donde los niños felices se la pasan jugando Donde también hay cosas malas pero lo estamos derribando Villa 31 lo estamos levantando Unidos por el arte llegando a todos lados Luchamos por vivir y no ser discriminados Padre Carlos Mujica gracias por el legado Si tu corazón se abre la maldad se cierra No existen los países solo somos una tierra El barrio más humilde nunca tiene recompensa Pero está lleno de amor y vale más que una riqueza Bienvenidos al barrio de trabajadores Bienvenidos al barrio de luchadores Al barrio de sueños y gladiadores Desde el fondo de todo nacen los mejores Bienvenidos al barrio donde pasó momentos extraordinarios Y las palabras no suenan a ordinario No es raro donde de a poco se rompe la barrera de adversario Donde la voz de juntos se amplifica Como nos enseñó la gente y padre Mujica El barrio de lucha y resistencia De diferentes países pero sin diferencia Está todo tranquilo en mi barrio querido Se escucha el sonido de los pueblos unidos Me he crecido y he caminado por los pasillos de este barrio Moviéndome tras cada escenario Aprendiendo lo necesario Para poder caminar y poder crecer Para poder ir por el camino del bien Aprendiendo y viviendo con esta gente Nos ven como porquería pero somos decentes No somos delincuencia como muestra en la tele Somos un barrio unido que alza la frente Somos cultura, somos educación Trabajamos todo el tiempo, de sol a sol Algunos hacen poesía, otros se parten el lomo Muchos cocinan para alimentarnos a todos No es lazo de sangre pero somos familia Luchando unidos cada uno de los días Está todo tranquilo en mi barrio querido Se escucha el sonido de los pueblos unidos Está todo tranquilo en mi barrio querido Se escucha el sonido de los pueblos unidos Tarde como siempre El amor se cae en mi barrio querido Se me escapa el tren y el barco que partía Y me quedé sentado tirando la bahía Y nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que tú me amas Y nunca serás mía Si te hubieras conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubieras conocido ayer Lo estarías viviendo con él Escucha Escucha Avísenle a tu corazón ¡Yeah! Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que tú me amas Y nunca serás mía Si te hubieras conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubieras conocido ayer No estarías viviendo con él Si te hubieras conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubieras conocido ayer No estarías viviendo con él Si te hubieras conocido ayer Si te hubieras conocido ayer Se nota que venimos activados Pa' meterle mucho flow La gata te domina y te pone en acción Son todas asesinas que se comen a león Son todas asesinas que se comen a león Son todas asesinas que se comen a león Diablo interesante te va a poner a brincar La carita de bandida no la pueden controlar Se monta en la escena sin pensar en las demás Si te hubieras Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Solo quiere amar De quien la quiera tener Y solo quiere bailar Solo quiere beber De quien la quiera tener De quien la quiera tener De la noche soy tu víctima Baby tu eres mi asesina Tu cuerpo me domina Y la mente me contamina Solo quiere un one chance Por comerte a toda hora Si me dice que si Seré tuyo encastadora Así que prepa Si quieres ven sedúceme Si puede mami A que no te atreves A hacer conmigo lo que tu quieres Yo se bien lo que tu buscas También se lo que te gusta Ponte ready con el team Si me gusta y yo Loco imaginando Besándonos Loco por tu cuerpo Y hacértelo Este es el momento Que comienza el juego Vamos a darle con dos Así que mami Ponte ready que yo te doy Tú no estás bajo Gózate el ritmo Carte en bota Azotando Seguimos de viaje Casi vamos avanzando Y nos vamos matando Como Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Solo quiere amante Que la quiera tener Y solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Solo quiere amante Que la quiera tener Se nota Se nota que venimos Activados Pa' meterle mucho flow Las gatas te dominan Y te ponen en acción Son todas asesinas Que se comen al león Diablo interesante Te va a poner a brindar La tramosa arrogante No la quiere hacer engañar Carita de bandida No la pueden controlar Se monta en la escena Sin pensar en las demás Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Una chica arrogante Solo quiere amante Que la quiera tener Y solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Solo quiere amante Que la quiera tener El rey El rey Seguimos trabajando 24-7 Huracán El super pro Ok Rodri Bras El cerebro de la equipe Fulano Los reales Vire mil cero Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante Que la quiera tener Que la quiera tener Si el tiempo se cruzan Por mi vida En la ciudad Santeo por los mares grises Buscándote una vez más Santeo por la avenida Ya la luna Vuelva por acá No es que esté muy loco Solo veo Otra realidad Hoy la vida me sorprende Con personas que esperaba Ya estaba en el vaso Y hoy el grito va adecuado Pero a pesar de todo No te puedo encontrar Estás perdida en un cielo De ilusiones pasajeras Yo te ofrezco mi infierno Para llenar un gran vacío La torre se mueva en la extraña Agonía Y se marchitará Faina Y se marcheta Y se marcheta Faina Llevo noches buscando ese aroma deseado Llevo días perdidos en nuestros ojos grises Llevo noches buscando ese aroma deseado Llevo días perdidos en nuestros ojos grises Llevo noches buscando ese aroma deseado Llevo días perdidos en nuestros ojos grises Llevo noches buscando ese aroma deseado Llevo días perdidos En esos ojos grises En esos ojos grises En mis ojos grises En mis ojos grises Puesto número 14 Y con amor Esto es Activa Guachín Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás noche de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Sufro No me llega el sueño No me llega el sueño Dime cómo hago con mis sentimientos No me apagadillo No tengo tus besos Sin saber cambiar todos mis pensamientos Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás noche de llanto Preguntándole a la vida Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quise ir a ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quise ir a ver Tu corazón Y para vos Esto es Aquí va Puesto número 13 Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Saraman biche No hagas que a tu jefa Yo me la chiche Ahora Camino bien piola Y llámame a Carola Porque estoy con ganas De cagarlo ahora Todos se asoman Y se emocionan Cuando los conocidos Son los primeros Que me mencionan Camina En mi zona Todas peligraos Y yo componiendo con alma Estamos en conexión En los pollitos Con la palma Ven llamada a tu arma Que si te toca Te toca Mucho menos me provocan Quieren tener lo que es Kevin Tienes algo que no les conviene Es algo que no se imaginan Pero ya temen Ustedes me dan pena Cuando yo le doy nepe Estos son mis genes Hablan lo que te conviene Tú sabes como mi talento Te humilla No te sientes en la mesa Ven siéntate en la silla Un saludo Para todos los de manzanilla Que caminando Improvisando Yo ya voy más de cien millas Las baby están sentadas Llamando a la chinita china Diciéndole que ya no es sagrada Si no huacachina Todos vacilando Y los mineros con su mina Yo ando improvisando Y pronto subiré a tarima Me tuve que joder Para seguir en mi propia esquina Todos son gallinas Cuando soy de Alianza Lima Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Saraman biche No hagas que a tu jeba Yo me la chiche El loco con flow Puesto número 12 Cuba J Alex Producciones No he dejado de pensar en ti Ni un instante Nena quiero entregarte Mi tiempo entero darte Quiero amarte Sabes cuanto yo daría Por tenerte en mis brazos Quiero llenarte de besos Tocar tu cuerpo entero Y ser tu dueño Dame solo una oportunidad Te voy a demostrar De lo que soy capaz Mi amor entero dar Y te haré olvidar Te juro que despiertas Yo te haré soñar No pienses ya Que soy igual a los demás Que solo viven para lastimar Sabes mi nena Que yo te voy a cuidar Toda la vida entera Yo te voy a amar Si este es el meso viaje Que quieres emprender Conmigo bebé Yo no quiero saber Si estás dispuesta Que te pueda tener Dueña de tu corazón Yo quiero ser Yo quiero estar contigo No te apartes de mi cariño Sin ti pasó mucho frío Frío No he dejado de pensar en ti Ni un instante Nena quiero entregarte Mi tiempo entero darte Quiero amarte No sabes cuánto yo daría Por tenerte en mis brazos Quiero llenarte de besos Tocar tu cuerpo entero Y ser tu dueño Dame solo una oportunidad Te voy a demostrar De lo que soy capaz Mi amor entero dar Y te haré olvidar Te juro que despertas Yo te haré soñar No pienses ya Que soy igual a los demás Que solo viven para lastimar Sabes mi nena Que yo te voy a cuidar Toda la vida entera Yo te voy a amar Si este no es un viaje Quieres emprender Conmigo bebé Yo no quiero saber Si estás dispuesta Que te pueda tener Doña de tu corazón Yo quiero ser Yo quiero estar contigo No te apartes de mi cariño Sin ti pasó mucho frío Frío No me dejes solo aquí Sin ti no podré sobrevivir Decime que sí Dale nena Haceme feliz Tu corazón Y tu alma guardar Yo quiero ser el guardián Para poder cuidar Y que nadie se atreva a tocar Sabes que siempre Yo te voy a amar Esto es difícil hacerlo Pero Tito Con Tito se puede todo Que grande Que grande Tito Esto está hecho Por J Alex Producciones Y Cuba Puesto número 11 Si Alguien me dijo una vez que todo me va bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder ver Y que me deje joder con aquella mujer Y alguien me dijo una vez que todo me va bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Recuerdo el día que tú me decías Que eras solo mía Yo no te crejía Recuerdo el día que tú me decías Que eras solo mía Yo no te crejía No entiendo que jugás Si la quieres pasa bien, nos hace falta caretear Tú me llamas cuando quieras y nos podemos encontrar Pero no me como el cuento que le cuentan los demás Sé que la cuenta, mamá Ay, para dar un novesito no hace falta falsedad Completo los requisitos que me gustan de verdad Y eso que soy exquisito pero tiene con que dar Recuerdo el día que tú me decías Que eras solo mía Yo no te crejía Recuerdo el día que tú me decías Que eras solo mía Que eras solo mía Yo no te crejía Alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Y alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Y ahora lo sé Que me trataste de heel Que nunca te la jugaste por mí Y ahora por más que no quiera todo murió ahí Y alguien me dijo una vez Que no tengo joder Por ninguna mujer Lo sabía muy bien Pero no me importó Fui y me la jugué Y los dos sabemos que yo di la cara Que me puse al frente cuando tiraron la mala Vos sabías que no lo hacía para estar en tu cama Yo quería que seas mi dama Ya no te veré mañana No, no Ya me cansé de los dramas Siempre me lo dijo mi mamá Que las mujeres cuando quieren pueden ser muy malas Y ahora lo sé Que me trataste de heel Que nunca te la jugaste por mí Y ahora por más que no quiera todo murió ahí Y alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Y alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Y alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Y alguien me dijo una vez Que todo me va a ir bien Que todo me va a ir bien Solo hay que tener fe que yo voy a poder Y que me deje joder con aquella mujer Puesto número 10 Que todo me va a ir bien Que todo me va a ir bien Y que todo me va a ir bien ¡Gracias! 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 La apariencia engaña, por eso miro directos a los ojos Porque dicen que los ojos no mienten Uno se da cuenta si te miran de reojo Todos saben, nadie habla, estamos atrapados en un recipiente Se siente en este ambiente temor entre la gente Por eso sigo consciente, aunque a veces temo hasta a mi subconsciente Esto es la vida real, no lo podemos ignorar Representamos a la 31 y no es por el billete Representamos a la gente y todo lo que siente Esa lucha que se escuche, que son muchas No destruye, no estrucha, no disminuye Que se escucha e intuye Y de ese sueño anhelado nunca huye Muchas cosas han pasado Que no se borran y están recortados A cada uno mi corazón lo recuerda Muchas vidas tuvieron fin en una vereda Vida de mierda o gente de mierda Yo hago esta letra pa' que los pibes no se pierdan Pocos se abren, todos se encierran Hay que saber andar en este mundo de piedras Con muchos tropezones, pero lo levantamos con nuestras acciones Escribiendo, diciendo las postas en las canciones Lo sentimos, lo dirigimos con nuestras misiones Te llenamos de realidad, no de ilusiones Avanza muy lento, pero algún día va a llegar Parece mentira, pero yo sé que va a llegar Avanza muy lento, pero algún día va a llegar Parece mentira, pero yo sé que va a llegar Va a escucharme el mundo entero, te lo juro por mi vida Y para cumplir un sueño hay que aguantar esas caídas Cupí toda la magia cuando no creyó ninguno Dejé bien representado a la Villa 31 Para seguir de pie hay que seguir siempre constante Es el alma de un guerrero, firme y perseverante Para forjar un después hay que ver como fue antes No busco brillo, solo dejar todo brillante Rebuscar y encontrar todo el amor en este verso Ya me escuchó mi alma, ahora me escucha el universo Impacto letra pura en la cultura que yo expreso Ya no hay sombras del olvido, sigo vivo y manifiesto Conecto mi conciencia en este mundo tan vacío Querer ganarlo todo, pero cuesta el desafío Disminuye la esperanza cuando me siento perdido Pero vuelve a resurgir este Fénix del abismo Yo si le di la gracia a lo desagradecido Alguien que vive en la nada, se pierde en el olvido Yo juego por un sueño, ellos juegan sin motivo Me fui a otra galaxia pa' jugar un buen partido Avanza muy lento, pero algún día va a llegar Parece mentira, pero yo sé que va a llegar Avanza muy lento, pero algún día va a llegar Parece mentira, pero yo sé que va a llegar Ya lloré, misa, me manero en los controles Puesto número 8 Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Convertido en mi propia jaula A veces me miro al espejo asustado Sin saber con certeza lo que mi alma ha cambiado Toda la ira que tengo yo le he alimentado Haciendo que mi alma yo mismo haya destrozado Perdiendo toda la confianza en mi mismo Cayendo a ese sin fin abismo Donde en las oscuras noches estoy yo Convirtiéndome de a poco en un gran monstruo A veces me pregunto Porque mientras más avanzo Más me hundo A veces me imagino que todo terminó Entonces me doy cuenta que recién comenzó Quiero escapar de todo lo que me hace mal Pero nadie puede entender Lo que es en tu interior Un monstruo tener Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Convertido en mi propia jaula Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Convertido en mi propia jaula He caminado, me he caído y levantado Pero sin saber lo que es la felicidad Solamente amarrándome a la soledad Ya que muchas veces me han traicionado Y por la espalda me han apuñalado Personas que por ellos todo he dado Y sin pensarlo dos veces me han traicionado Pero aún así continuaré Por más que me traicionen Caminaré, intentaré siempre Ser feliz no importa si me traicionan Así quiero escapar de todo lo que me hace mal Pero nadie puede entender Lo que es en tu interior Un monstruo tener Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Monstruo, soy un monstruo Convertido en mi propia jaula Monstruo, soy un monstruo Encerrado en mi propio miedo Monstruo, soy un monstruo Convertido en mi propia jaula Yeah, todos tenemos monstruos Con los que lidiar Yo los hago diariamente Pero la música Me guía por un mejor camino Y me hace ser quien soy ahora Porque soy Zegopax Puesto Número 7 Puesto Número 7 Sonando en vivo Gustavo en la nueva melodía Y suena así Con la mano bien arriba, bien arriba Y los tibesinas vivan Cumbia Paraón Y las patas arriba Y la de bachín Sonando en vivo Y la de bachín Y la de bachín Puesto Número 7 Puesto Número 8 Y la de bachín Sonando en vivo Número 7 Y los tibesinos vivan Y los tibesinosビan Para qué, si no estás conmigo amor Hoy quiero decirte que te amo Para qué, si no estás conmigo amor Hoy quiero decirte que te extraño Y fue un sarco, dice que es tu hijo, tú y yo Ya pasó, ya pasó, ya pasó Y dice, fueron tantos veces que es tu hijo, tú y yo Ya pasó, ya pasó, ya pasó Para que, si no estás conmigo amor Para que, si no estás conmigo amor Yo no puedo tener tu corazón Para que, si no estás conmigo amor Para que, si no estás conmigo amor Y se lo sigo aquí Que, si no estás conmigo amor 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 Y, si no estás conmigo amor Que, si no estás conmigo amor No, no, no quiero perder el tiempo Ya soy padre a mis hijos Tengo que darle el ejemplo La música ya se va a dar Va a llegar mi momento Mi rima pegada en el pavimento Voy a hacerla todo legal Romperla en eventos Ganarme lo mío solo con mi talento Estoy prendido fuego Estoy en llama Ando flama, flama Ella me llama Apariencia de cheta, actitud de rocha Mi cubana salta morocha Estamos jugando en grandes ligas Diamante me pasa la boya Portación, portación, portación de cara Tiran la sirena y me paran Portación, portación, portación de cara Revisé tranqui, no pasa nada Portación, portación, portación de cara Tiran la sirena y me paran Portación, portación, portación de cara Soy argentino, soñando en grande como los latinos Vender un disco como Barrio Fino Que mi música se venda por kilo Tranqui su mando moviendo los hilos Todos saben que yo tengo el estilo Todos saben cual será mi destino Salí del barrio y busqué el efectivo Que lo vay, miren hice un strike Fuerte como King Boss Light Del futuro, futura maestay Piloteando en la nave de Fry Todo de nai, compren que hay Hago billete metido en el trap Saco lo invierto pa' salir del trap Solo me queda ir por esos tracks Voy a seguir con este tumbao' Fumando con ojos colorao' Pigando flores, pico prensao' En el club entro con todo el pago Portación, portación, portación de cara Tiran la sirena y me paran Portación, portación, portación de cara Revise tranqui, no pasa nada Portación, portación, portación de cara Tiran la sirena y me paran Portación, portación, portación de cara Chamo la atención mi ropa clara Portación, 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 portación Puesto número 5 Sube, sube Eduquina el rey Come on Sube, sube Vamos Arranca la noche, te suba mi coche Nos vamos pa' la disco que estamos de derroche Dramo un flop picante pa' que tú te la goces Ponte ready, mami, que ya tú me conoces Que soy el que le mete duro Reggaeton, repetando duro En la disco número uno Tú sabes cómo yo le juro Tranquila, mami, yo soy el real Esta noche tú y yo, bebecita, nos vamos a parar Esto es brutal, super bestial, fenomenal La bebida ready no va a parar Cuando baila twerking, yo me pongo crazy Baila, me manda, anda, bajo, sexy Dale boom, dale, anda, bajo, bajo, bajo Dale boom, dale, sube, 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 sube Dale boom, dale, dale, que no pares Dale, dale boom, dale, dale boom Y seguimos dominando tu noche de soltera Poner firme el cuerpo, hasta abajo, todas las nenas Me gusta cómo lo mueves, hasta abajo, dale mi girl Me gusta cómo lo mueves, como tú, mi pura, mi girl Dale boom, dale mueve, dale mueve Y dale boom, que no pares, que no pares Y dale boom, boom, dale, dale boom, boom Y dale boom, dale, mami, que no pares Ok, tú sabes que estamos ready, baby Estamos aquí en el party Y esto no se termina Come on, musica Seguimos, seguimos de gira, rompiendo tarima Por todas las bebecitas que se ponen atrevidas Dale, mami, mueve, que la fiesta no termine Sube, sube, menos ritmo, que retumba la bocina Y dale boom, dale, mueve, dale, mueve Y dale boom, que no pares, que no pares Y dale boom, boom, dale, dale boom, boom Y dale boom, dale, mueve, que no pares Dale, dale boom, boom, y dale boom Y seguimos, dominando, tu noche de soltera Poner firme tu cuerpo hasta abajo, toda la nena Me gusta como lo mueve, hasta abajo, dale, mi girl Me gusta como lo mueve, como tú, ninguna, mi girl Y dale boom, dale, dale boom, dale, dale boom Edu King, el Rain Man Bill Music, oh, oh Huracán, The Producer Brother Brian, el cerebro del equipo, baby Hey, come on, yo Y dale boom, ma Y dale boom, ey, ey Dale alto, bajo, bajo Come on Puesto número 4 Voy a escribir, como el último día Con el alma de un piano, llorando sus melodías Con esta partitura, dibujando poesías Donde el cuento habla de amor, y también filosofía No quiero darle un final, a lo que es punto y aparte Mi corazón de estrella, sin vida como el mar Te aprendí a recitar, porque no podía hablarte Y como Da Vinci, tengo secretos en mi arte Salí de mi libreto, pa' escribir en mi libreta No confundan destino, con llegar a la meta El mensaje va variando, depende de quien lo interpreta No afino mi garganta, tengo el filo de un poeta La B no es de vendetta, la B no es de vendetta He de seguir volando, sin darnos tantas vueltas Soy un caminante, que admira el sol naciente No escapen de la lluvia, que no cae con aceite Tengo un pentagrama que traigo desde la cuna No tiene clave de sol, la clave es mirar la luna Vivo ilusionado de un reflejo la laguna Me enamoré del arte, no de su fortuna De otra me recueta si se acaban mis pinturas De otra me recueta si se acaban mis preguntas El amor y la muerte, cual es inoportuna El amor me da miedo, la muerte me da ternura Sigo pensando que puedo volar, en este mundo increíble Existe nada que pueda igualar, en un amor de este calibre Sigo pensando que puedo volar, en este mundo increíble Existe nada que pueda igualar, en un amor de este calibre Entre tantas hojas no distingo a tu mirada Me salí de su renglón y pa' saber si me miraba Mi corazón se volvió un acordeón Eran tus manos las que siempre lo estiraban Soy un amor de lejos, un visitante por las noches No me gustará Dios, ni mentiras, ni reproches Dejé una huella en otras dimensiones Murió mi estrella en tus constelaciones Aún soy un creyente de algo que no existe Estoy enamorado de alguien que nunca fuiste El diablo no se muere en los momentos que está triste Hasta el sabio se ríe a veces de su propio chiste Ya te contaron lo que nunca viste Perdimos la fe en algo que no existe Mi corazón me dice que te fuiste Y la esperanza me dice que no estés triste Sigo pensando que puedo volar, en este mundo increíble No existe nada que pueda igualar, en un amor de este calibre Sigo pensando que puedo volar, en este mundo increíble No existe nada que pueda igualar, en un amor de este calibre Sigo pensando que puedo volar, en este mundo increíble No existe nada que pueda igualar, en un amor de este calibre Yo, 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 yo lloro Karim Paz Con amor de este calibre Puesto Número 3 Somos del barrio mami, ven y me quedan juntos La 31 baby, juntos, topame, topame, topame Acá siempre estamos en China, traficando music madame en Argentina Sonando de esquina a esquina, nosotros ya estamos en la cima Ustedes no nos ven porque hay mucha neblina Estoy cocinando el sabor más rico de toda América Latina Soy el chef y cualquier estudio en mi cocina Gente de emprendedor, soy un visionario No sé si algún día llegue a ser millonario Pero tendré lo justo y lo necesario Cantando lo que pasa acá en el barrio Pero no te hagas el rabioso que yo soy veterinario Subiendo los escenarios todos los fines Ya todos saben dónde voy y de dónde vine En el juicio se sobrevive Muchos hablan del barrio pero poco la viven Digan lo que digan, esto suena recheto Yo llegué muy lejos pero solo con respeto Todos mal arriba somos los negros del gueto Si no me conocía, escucha como le meto Digan lo que digan, esto suena recheto Se llega muy lejos pero solo con respeto Todos mal arriba somos los negros del gueto Si no me conocía, escucha como le meto Somos del barrio mami Venimos a quedarnos con todo De 31 baby, con todo Todo pa' mi, todo pa' mi Este flow tan fino viene directo a las 31 What up, papá, ganamos el desafío Soy un pibe bueno, me lo dijo un vecino Pero pa' por la familia, yo estoy puesto pa' lío Que, 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 calladito la hoja Guarda que la cara te explota Guarda con los trecas, guarda con los marmota Cuando preguntan las poli no vuelan ni las moscas Soy flama donde quiera que voy Enfocando un par de años manejando un Roll Royce Yeah, tu guacha me llama en 5 minutos estoy Vengo del barrio y todos saben quién soy You got it Ey mamá, te lo voy a dar todo Y no hace falta que conozca cuáles son mis modos Ey mamá, vos no criaste un bobo Y yo no me rindo por más que no pinche en el globo Yai, 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 yai Tanta bronca y mucho gil es que solo rezonga Se ponen como loro cuando toman unos tragos Pero el que sabe, sabe, muere cachetano Y cual hay, cual hay, yeah, me dicen por ahí Con el LV31 vacilando por las trilles Amor para mi barrio, la 31 es así, yeah Si no te gusta volar gil Puesto número 2 Me llegó privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Y se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y mi historia de amor De nuevo empezó Y acércate Y acércate Déjame sentir de mujer Recordemos como alguna vez Que no te decía mía, baby Ay, 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 ay Ya solo dejan de llevar No me dan, amoy la oportunidad Acércate siempre quiero estar, y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón, se miró y me besó, historia de amor, de nuevo empezó. Con las palmas arriba, palmas en alto, que no hace palmas, el barrio chino va sonando, leo producciones y besan. Un saludo para mi calvada y mi hijo de mía. Un saludo para mi calvada, era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue, diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar contigo como ayer, y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón, se miró y me besó, historia de amor, de nuevo empezó. No, no acércate, déjame sentir de mujer, poco y poco como alguna vez, no te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo deja de llevar, no pierdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar, y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó, historia de amor, de nuevo empezó. Puesto Número 1 Sueño una vez más, vuelvo a despertar y no estás, Corro hacia otro lugar Sigo sin reaccionar, sin pensar Que ya nunca volverás Sigo buscando una razón Para luchar Habiendo heridas que no paran de sangrar Hoy mi vida es tan distinta a lo que fue Quisiera volver a verte otra vez Sigo una vez más Vuelvo a despertar y no estás Vuelvo al mismo lugar Vuelvo sin encontrarte al pensar Cuántas flores te traerá Sigo buscando una razón Para luchar Lamiendo heridas que no paran de sangrar Hoy mi vida es tan distinta a lo que fue Quisiera volver a verte otra vez Música Quisiera volver a verte otra vez Si tú buscamos una razón Música Lamiendo heridas que no paran de sangrar Música Hoy mi vida es tan distinta a lo que fue Música Quisiera volver a verte otra vez Yes ¡Vente otra vez! ¡Otra vez! Vente otra vez ¡Vente otra vez! Damos canciones favoritas al 11-6367-3730 Te esperamos todos los sábados a las 20 horas